Cada día podemos tener aquí este programa al aire. Entonces, Ángel, ¿cómo te ves tú? ¿Cuál es tu proyección que te gustaría en la Crónica Deportiva? ¿Hasta dónde? ¿Llegar hasta dónde? Mira, el cielo es el límite para mí en Crónica Deportiva. Yo me siento con el talento de que Dios me dio. Hay dos cosas que al ser humano nadie le va a poder quitar y es la educación que te dan tus padres y el talento que Dios te da. Nadie te va a poder quitar eso y el cielo es el límite para mí. Y hablo de cielo no solo pensando, por ejemplo, en ESPN, por ejemplo, o en Fox, en la cadena Fox, en una cadena reconocida de deportes, sino también de proyectos subicionales, de poner a caminar un proyecto que tú creas. Eso es el cielo, de crear y establecerlo, de que se queden en la memoria de las personas. Ahora mismo tenemos un programa radial, el Time Deportivo a través de Aurora 89, junto al compañero Luis Morales e Iván Montaño. Nosotros pensamos expandirnos, tenemos dos años ya en el aire y, Reinaldo, con esto nosotros tuvimos un reto, porque bien dice el dicho que el sol sale para todos. Sí, claro. Y nosotros, ¿sabes? ¿sabes? Gracias.